Hoy quiero hablar sobre el misterio en general, quisiera hablar del misterio de los youtubers que se dedican al misterio Bueno, quiero hablar sobre la mayoría de los youtubers y sobre los principales también Hoy en día, desgraciadamente, todos los youtubers del misterio están haciendo lo mismo Entre conjeturas y sus propias teorías, aportan muy poco, y de plano ya no aportan nada Yo me acuerdo, para los tiempos que, antes del 2012, uno prendía YouTube y había unos cuantos canales No había tantos canales como ahora, pero los canales que habían daban una buena información Una información importante, y estábamos todos en camino de despertar de esto, de la élite, y toda la élite que controla y todo esto Entonces, pero había muchos de estos canales conspiranoicos que empezaron a decir que iban a pasar cosas en el 2012 a Nibiru y todo Y toda esa un poco de estupidez que, como siempre, han seguido después del 2012 diciendo que se iba a acabar el mundo Todos los años se acaba el mundo, todos los años, lo mismo que se acaba el mundo, que se viene el muerte de oro, que se viene Nibiru, que se viene esto, que se viene el otro Antes del 2012, era lucrativo tener un canal del misterio, bastante lucrativo porque, desgraciadamente había un miedo Y este miedo provocaba que la gente estuviera en busca de información sobre esto, de cataclismo que iba a pasar, de que por lo que habían predecido los mayas Y eso ni siquiera era lo que habían predecido los mayas, los mayas habían predecido el fin de una era, no el fin del mundo Pero muchos lo interpretaron así, antes del 2012, uno encontraba buena información, bastante paranoia también, pero buena información sobre el mundo del misterio Pero, hoy en día, los principales exponentes del misterio se han estancado, y todos se han estancado Aparte que hay un montón de canales que ya aburren, aburren con lo mismo siempre Ya, ya quien no sabe la historia de los Anunnaki, quien no sabe la historia de los reptilianos, de todo esto Ya, ya hasta la historia la saben, ya, y siguen repitiendo lo mismo Parece que es que quieren ganar vistas, quieren los principales exponentes de esto Encontrar alguna forma de vivir de las vistas de Youtube y solamente hablando de estupidez y hablando lo mismo O sea, todo se ha estancado, todo se ha estancado y no vamos a ningún sitio No aportan nada Si mañana la NASA anuncia que la Luna va a explotar A primera hora tenemos cientos de videos de todos estos cientos de canales Miles de canales diciendo lo mismo Conjeturando y cayendo en la misma paranoia Es difícil no cuestionarnos Si todos los Youtubers del misterio creen que existe una élite que controla todo Entonces, ¿por qué no nos dan las mismas noticias que ellos? Y esto hace que muchas personas entren en su mundo paranoico y apocalíptico también Que cada cuatro meses es un nuevo fin del mundo Incluso, antes estas personas hacían un trabajo impresionante Investigaban, donaban datos que conocían Hoy en día se perdió todo eso Parceriza, David Parceriza y su futura flonilla de Anunnaki comandada por Enki Para salvarle el planeta Ya aburre con eso Aparte de su psicofonía, que según él hablaba Enki Según hablaba Enki Entonces, sigue con cualquier información, la mínima cosa O sea, no voy a hablar mal de él Porque de verdad dan una buena información, lo que es parceriza Pero sí los tengo que reivindicar a estos JL Y su cuidado, algo traman Algo traman, algo traman Algo traman y no sale de que algo traman Ya todos sabemos que algo traman, por Dios, dídenos algo nuevo Y su famosa paredoria en Google Earth Aparte de los Jumita, de que los Jumita que anunciaron una catástrofe financiera y todo esto Y más paranoia todavía, trayendo JL con los Jumita Y van de UVN, Gran Misterio, está tomando el mismo camino Primero se hablaba de las tulpas Ahora Se va a pasear, a ver ruinas Y disque investigando Y por ahí sigue la lista de youtubers del misterio Que hacen lo mismo O sea, no estoy diciendo que Quizá hay mucha paranoia por ahí Es verdad, de los otros youtubers Lo que es Eh... Parceriza JL Iván Hacen un buen trabajo No les voy a decir, no Que hacen un buen trabajo informativo Pero hasta cuando Ya está bueno de información O sea, hasta Hasta el 2012 Hubiera estado buena esta información Bueno, está bueno que sigan haciendo videos informativos Pero es que Hacen un video Uno y dos videos por día Y... Y a veces son cosas que Son cosas que no edifican Son cosas que son irrelevantes Por ejemplo ¿Qué es lo que nos hace la élite? ¿Qué es lo que nos hace la élite? Vamos a hablar de De la industria farmacéutica ¿Qué es lo que nos hace la élite? Que nos quiere mantener enfermos, ¿verdad? Entonces Yo me siento de videos que hablan de esto Nada, que la élite Que la élite nos quiere mantener enfermos Nos quiere mantener enfermos Nos quiere... Ya sabemos Ya sabemos esa mierda Ya sabemos que la élite Nos quiere mantener enfermos Ya lo sabemos Ya lo sabemos, coño Queremos Ahora lo que queremos es Es que averigüen Qué medicamentos naturales O Qué medicamentos que no nos hagan daño Debemos tomar Para las distintas enfermedades En eso es que tienen que estar Los investigadores del misterio Ahorita mismo No decirnos ya Ya sabemos que la industria farmacéutica Son unos higueputas Que son malos Ya sabemos toda esa mierda Ya sabemos eso Pero Vamos a pasar la página ya Vamos a pasar la página Ahora vamos a la acción ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos dicen Nos dicen que la industria farmacéutica es rica de espalda Que Que Ya hay cura para el cáncer Que hay cura para todo Hay cura Entonces muestrenos la maldita cura ¿En dónde está la cura? Vamos a investigar sobre eso Sobre la cura Sigan haciendo Haciendo videos Ganando vistas Diciendo que Que la Que la La cura del cáncer existe Y en dónde está la cura Entonces Si existe Vamos a investigar sobre la cura Una receta Vamos a dar una receta Sobre la cura del cáncer Tantas cosas que hay Todo el mundo hace videos Todo el mundo tiene su video De la cura del cáncer Y es algo distinto Y si vamos a la A la teoría Y a la Y a la literatura Son cosas que de verdad De verdad Posiblemente es verdad Que curan el cáncer Pero Entonces vamos a estudiar sobre eso Vamos a decir a la gente Lo que tienen que hacer Para curarse de cáncer ¿Cómo es que sabemos Tantas cosas Y la gente se sigue muriendo de cáncer? ¿Qué está Qué mierda estamos aportando? No estamos aportando nada Hablando como pericos Hablando como estúpidos Hablando como unos gilipollas aquí Y nada Nada La gente le sigue dando cáncer La gente le sigue dando artritis La gente le sigue dando todo La gente La gente sigue yendo a los médicos Nadie Nadie Todos hablan Oh están Están Son unos desgraciados En la industria farmacéutica Son unos desgraciados Eh Otra cosa Son Eso es solo un ejemplo Vamos a hablar de De los alimentos De De los transgénicos O sea Nadie habla Nadie habla que ¿Qué podemos hacer? ¿Qué Que semillas Podemos conseguir para O entre todos Unirnos a hacer Hacer Granjas entre todos Granjas En comunidades Que se unan Las comunidades Para Para no comer Tanjénicos Para crear Sus propios huertos Y no comprarle Las porquerías De Monsanto Solamente saben Hablar Hablar Y hablar Y hablar Y hablar Y hablar Y hablar Y hablar Nadie Nadie hace nada Solo hablan Estup Traen informaciones Que la gente Las oye Les entra por un oído Y les sales por el otro O la gente Las oye Oye Que buen video Que buen video Parceriza Que buen video Iván Que buen video JL Y tantos otros Youtubers Que hacen buenos videos Es verdad Ni son buenos los videos Pero en que En que mierda aportan Que mierda aportan No aportan nada No se Porque no se unen No se organizan Para crear sociedades Que crear sociedades Que se ayuden unos a otros Con esto Eso es lo que debemos crear Sociedades Para ayudarnos unos a los otros Si Que hay una red Que controla el mundo Hay una red Que controla el mundo Y todo el que intenta Meterse entre sus planes Lo Si Que el que se mete Con 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 la industria Del petróleo Con la industria De Del motor A gasolina Se lo cargan Se lo cargan Y se lo cargan Vamos a hacer comunidades Que hagan estos motores A agua en su casa A ver si nos van a cargar A todos a la vez Vamos a hacer eso No pero Lo que pasa es que Con esta gente No nos aprenden No aprenden Que el que trata De sacar un motor a agua Un motor a aire Un motor de estos Se lo van a cargar Ellos no creen Ellos creen que Es conspirando ya nosotros Pero es la realidad Bueno yo Yo diría que Deberíamos Unirnos A hacer comunidades Y Y hacer estos motores Agua también A ver si nos van a cargar A todos Es hora de entrar A la práctica Es hora de entrar A la práctica Ya está bueno De información Está bien que sigan Investigando cosas Porque nos falta Como dije en el otro video Nos falta mucho Para llegar a la verdad Está bien que sigan Ya párele a la información Repetida Ya hay Fuentes videos Con la misma información Vamos a A averiguar Lo que falta Ya vamos a Parar el estancamiento En que estamos Estamos estancados Yo le escribí Yo le mandé un video A Parceriza Una carta Cada uno A JL No sé si es que No la leyeron Nunca O me ignoraron Yo no sé Pero Lo que sé Es que esto Que estoy hablando No lo están haciendo Solo ellos Muchos youtubers Están haciendo esto Solamente hablan Y hablan Y hablan Y hablan Y nadie va a la práctica Vamos a la práctica Ya Vamos a sacar El motor a agua El motor de batería solar Vamos a Vamos a sacar La tecnología antigravedad Los ingenieros Que son creyentes Del misterio Que son creyentes De las conspiraciones Que creen Que saben Que esto es verdad Vamos a unirnos Entre todos Vamos a sacar El motor antigravedad Ya que ellos No lo van a sacar nunca Ellos lo van a sacar De aquí No sé a cuánto Cuántas décadas O cuántos cientos de años Que ya se haya acabado El petróleo Y lo van a patentar Pero si entre todos Sacamos el motor El motor antigravedad A todos nos lo van a cargar Vamos a empezar A revelar Las curas Las tantas curas Del cáncer que hay Ya basta De De literatura Basta de literatura De videos estúpidos Para ganar vistas Ya basta de eso Vamos a A hacer algo De verdad Algo palpable Mucha gente Se sigue muriendo de cáncer Y que hacen ustedes Nada Absolutamente nada Cada uno Jala para su lado Cada uno Haciendo sus videos Cada uno Para que hacen sus videos Para que hacen sus videos Para esto Para que los aplaudan Para que los aplaudan Eso es todo Que hacen sus videos Para que los aplaudan La mayoría Para tener likes Para ganar dinero Con las vistas En youtube Eso es todo Vamos a empezar A ayudar a la gente De verdad Vamos a empezar A crear comunidades Comunidades despiertas Comunidades que Que la elite No le puede prohibir Hacer un motor de agua Un motor antigravedad Comer alimentos Libres de Transgénicos Proteger Nos Lo que respiramos De la porquería Decentral De lo que nos tiran Desde allá arriba Vamos a empezar A hacer cosas palpables Ya basta De estúpidos videos Podemos seguir Podemos seguir informando Claro Podemos seguir informando Pero ya Vamos a la práctica Vamos a la práctica Vamos a la práctica Coño